Me llamo Jennifer Rosas, tengo 26 años, vine de los Estados Unidos a ver el Dr. Luis Tobón para hacerme una meditación. Estoy muy feliz con mis resultados, soy entrenadora personal, tengo entendido que hay cositas que en el gimnasio no se pueden hacer y el doctor hizo un milagrito. Quedé muy satisfecha y muy contenta con mis resultados.